Hola. ¿Quieres saber cómo copiar una fecha en el portapapeles de tu ordenador fácilmente? Pues ve a la fecha de este calendario botón derecho y copiar. Si quiere en el otro formato, pues en el otro formato. Si quiere mentir, pues modifique y luego copie. ¿Quieres saber cuántos días y semanas quedan hasta una determinada fecha? Es fácil con este calendario. Señale una fecha y abajo tiene las cifras. Y se pueden copiar también. Este calendario no lo he tenido que instalar en mi ordenador. Es portable, no ocupa nada de espacio, menos que un simple acceso directo. Ahora vamos a ver los recursos que consume de QPU y de RAM. De microprocesador cero, y de RAM no llega ni a 3 megas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Lo quieres? Pues es gratis. Desde esta página lo puedes descargar. Dejo el enlace a esta web en la descripción del vídeo. Vaya a descargar. Si quiere versión portable, clique en portable. Ahí lo tiene, solo le queda descomprimir. Ya sabe, botón derecho y extraer todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!